Hola No se que hablar de nuevo Ustedes van a tener que decir Si quieren que siga subiendo videos De que quieren que sea Porque yo no se que hacer Entonces Y le voy a dar gusto a ustedes De lo que quieren que sea Bueno Gracias chau Y Suscribanse A mi canal Chau Bueno chau Hola No se que hablar Gracias chau Y Suscribanse A mi canal A mi canal A mi canal Chau Bueno chau 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 Chau